Alerta Chiapas le dio a conocer en enero del megafraude inmobiliario que se está cometiendo en Chiapas y cuyos responsables no han enfrentado a la ley. Se trata de Eric Eni, Viviana Eni y Gustavo Eni, quienes de acuerdo con versiones de personas defraudadas, les han arrebatado su patrimonio luego de realizar la compra de casas o terrenos. En este megafraude la lista de víctimas sigue incrementando. Doña María Eugenia Salcedo Torres ahorró durante su vida laboral para que en su vejez gozara de un patrimonio. Fue así como compró un departamento en lo que sería Torres Cumbres. Lo pagó todo, pues obtendría un descuento y se lo entregarían en un año al terminar la construcción de los edificios. Ya no se construyó nunca. Era Torres Cumbres, pero nunca lo hicieron. Yo me empiezo a enterar muchas cosas después y después me decía que yo le era confianza, esperara que el crédito puente. Al de Doña María Eugenia se suma el caso de Paola Aguilar Ordóñez, quien en el 2020 compró un terreno con Eric, Viviana y Gustavo y para ello adelantó 700 mil pesos. Su sorpresa fue mayúscula al visitar el predio y ver que en él estaban construyendo. A los meses me entero que están construyendo y que hay una persona habitando ahí. Entonces, obviamente esta persona que construyó y habitó ahí, junto con los de la inmobiliaria, hicieron un fraude porque esta persona que construyó ahí, por supuesto que sabía que había un contrato mío anterior. Paola buscó a quienes le vendieron el predio y la recibieron. Con ellos sostuvo una plática. Tenemos una conversación, ellos me dicen que es mi terreno, que ellos no pueden escriturar a la persona, que la persona fue a construir casi casi por su gusto. Incluso en su poder tienen la grabación con datos revenadores donde le dicen que el terreno es de su propiedad. La primera vez te dije, tu dinero está seguro aquí y no se va a escriturar ni a él. Bueno, sí, porque me está en el lugar. Entonces, lo que estáis de tomar es totalmente lo correcto. Algunos de los fraccionamientos en Tuxtla Gutiérrez donde se han detectado fraudes han sido en Santa Fe, Ámbar, San Agustín, La Arbolada, San Cristóbal, Jardines de Mactumaxá, Jardín de las Flores, La Avisa, La Cima y La Antigua. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Soy de la Intbox A Each Mota A clip de Medien A Clinimoto, Jardines de Mactumaxá, 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 Jardines de Mocártir.